¡Nuevo tema! Así es, así es, nuevo tema, escalofríos para toda la gente ¡Estrategia! ¡Pro! Por YouTube Luciana Fuster y Flavia Laos tienen muchas cosas en común No solo el estilo en redes, también comparten los mismos ex Recordemos que ambas estuvieron con Patricio Parodi, Austin Palau y Emilio Jaime Hey mi gente, por aquí Emilio La Causa Y ya está disponible escalofríos en todas las plataformas digitales Por primera vez, el nuevo, el ex y el recontra ex de Luciana Fuster y Flavia Laos Estuvieron juntos en Esto es Guerra Emilio Jaime llegó para presentar su nuevo tema en el reality Y puso a bailar a Austin Palau, Patricio y Luciana El encuentro no pasó desapercibido para los televidentes Pato con cara de puto atrás se le juntaron los hermanos Escribió un usuario No le digas, respondió Emilio Jaime Luciana Fuster no dudó en bailar el tema de su expareja Con quien tenía planes de convivencia Pero todo acabó por falta de química Bueno, así cerramos el día Es nuestro cuarto mall en el día, literal Vamos a ir al Sogras, al Dolphin, al Gold Harbor y a la bonitura Además, Patricio Parodi y Austin Palau observaban atentos el show del ex guerrero En Esto es Guerra, todo puede pasar y juntan a los ex como si nada ¿Acaso pronto veremos a Macarena Vélez Diego Chava Ryoguti? Solo nos queda esperar a la próxima sorpresa Al Gold Harbor y a la bonitura Imagínate Ya estamos sentándome ya Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Pro Por YouTube